Tienda La Costa Grande apoya esta nueva iniciativa del Club de la Ciudad para darle vigencia al básquetbol local y nacional Bueno, bienvenido, Shatman, al Mini Bala Buen día, primero Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Vos qué onda? Acá andamos ¿Levantarse? Un poco, hoy un poco ¿Un poquito? Sí, sí, ya está Pachorra Viene media dura la semana ¿Cómo estuvo el entrenamiento de anoche? No, bien, bien, estuvo tranquilo Viendo cada poco las cosas que hace Peñarol Así que ultimando detalles con ese tipo de cosas Con ese tipo de cosas ¿Y cómo se preparan? ¿Cómo piensan plantear el equipo? No, sabemos que juegan bien Peñarol Juegan bien, más allá de que no estén en una buena posición actualmente Están jugando con muchos chicos Y por ahí están tratando de hacer un recambio importante Tienen buena cantera Peñarol y juegan bien Así que respetando eso y nosotros sabiendo que necesitamos los puntos como el agua Como el agua para volver a ganar en casa Tal cual, así es Así que bueno, ultra tranqui ¿Cómo están los mates? ¿Vamos bien? Sí, por ahora no están aguados No sé si... Me parece que te bajaste menos termo Vos ya cuando estás viniendo Pero bueno Entonces me empecé antes Estuve mal Estuve muy mal Pero bueno Necesitaba activar No pasa nada Si no, un peligro Siempre mate a la mañana Siempre hay que meter mate Porque si ya no se arranca Mate a la mañana y música Hoy lo tenemos de musicalizador también Acá Si, a ver pará que no está sonando bien esto No, pero está bien Un poquito de reggaeton como para activar ¿Cómo para activar? Y el chamaco así De ahí hay que levantar Hay que despertarse bien ¿Y una cumbiancha? Sí, cumbian Me tengo también cumbian Muchos cuartetos, sí Muchos cuartetos, ¿no? Muchos cuartetos Muchos muchachos en Córdoba Muchos mucho a la barra Ulises La fiesta Metete un la barra ¿Un la barra? Ahora, para mostrarle a la gente Yo no tengo ni idea que es A ver si mantengo Es el mejor grupo de cuartetos de Córdoba Estoy complicado con el tema De lo que vamos a encontrar Ah, tiene clave Ah, tiene clave Mi número de cumpleaños De 18 La voy a tener que cambiar 18 Obligada, ya está 18 18-09-93 No tengo nada del otro mundo igual A ver si encontramos algo De la barra Porque por ahí no canta la mañana La preparación Pero vamos Vamos a ver qué encontramos Usted busque, usted busque El que busca encuentra Me dijeron a mí Así es Así que bueno Bueno, te perdiste el aeroclub Me contabas Sí, lo vi a los chicos Estuvieron Amasando Haciendo unas piggies Amasando No me invitaron a mí Chete, está peor que yo No sé Yo quería ir Pero bueno No me dijeron No te enteraste No me enteré A ver si se escucha ¿Aquí se escucha? Sí No sé El camarógrafo Al camarógrafo le gusta Se hace, sí Estamos bien Estamos bien Sí, Navarra a lo mejor Con el Córdoba ¿Qué es lo que extrañas De Córdoba? Ni todo No, mi familia Mis amigos Se extrañan Todo ese tipo de cosas Más que nada Cuando Cuando estás lejos De un tipo de casa Se extrañan Todo ese tipo de cosas Pero bueno Yo estoy Acostumbrado también Hace mucho tiempo Que estoy acá En Patagones Solamente me quedó Mi tía Ahora Así que Por ahí es más fácil Que ella vaya a Córdoba A visitarnos O en este caso Que venga a verme acá Que estoy más cerca Que hacer toda La movida Todo el movimiento Como para Que vaya toda mi familia A Patagones Hoy en día Como está todo Todo radicado en Córdoba Mis hermanos Mis viejas Hace rato ya Entonces ¿Y qué simboliza para vos Patagones Y el club De allá Y Patagones mucho Porque Es donde empezás Por el básquet Y mis primeros pasos En Atenas Y bueno Y después El otro Atenas Que es de Córdoba Me dio muchas cosas En cuanto A lo profesional Sobre todo Me dejó de otra forma Me enseñó otros hábitos Digamos Ya Para encarar El profesionalismo Como se debe Entonces Es como que siempre Le voy a estar agradecido A los dos A uno Por hacerme conocer El básquet Y al otro Por tirarme a lo profesional Digamos Y Y desarrollarte Como jugador Y desarrollarme Como jugador de básquet Y obviamente También me dio la posibilidad De Jolida Nacional Y que En un grupo Como Atenas Es muy importante Y después Selección Estuviste entrenando Con grandes Experiencias ¿No? Sí La verdad que sí Estuvo muy bueno Fue todo el proceso Muy positivo Porque Es cuestión de seguir aprendiendo ¿No? Siempre Con nuestra generación Que por ahí Es la que fue Al sudamericano Que son Un poco más Los locales Digamos Y después Con la Con la Olímpica También Aprendés todo el tiempo Si prestás atención Y tratás de copiar Las cosas buenas Se aprende un montón Claro ¿Y los entrenamientos Mucho más Exigentes O Los encontraste Igual En ese sentido? Eran duros Eran entrenamientos Duros Sobre todo Porque ellos Vienen de estar Un mes parados Prácticamente Entonces Es como que Casi Una mini Pretemporada En los primeros días Sobre todo Que estuvimos nosotros Fueron 10 12 días Que sí Entrenamiento De 9 y media 10 a 2 2 y media De la tarde Obviamente Se ha hecho Un solo turno Pero era Un turno Un turno largo Y se Se sentía Pero bueno Cuestión de De agarrar el hábito ¿No? Queda otra Más vale Hay que acostumbrarse No más Así es Está perfecto Oye que bueno Que bueno Que bueno Los matecitos Para vos Mario Para vos Néstor Yasma me dijo Que estaba bueno Se me dijo Jota Lo hice yo Justo en la barra Todavía no Yo creo que lo agarré Yo se empezaba a lavar Claro Qué bien La barra No sé Arranco ya ¿A dónde podemos Ir a esta hora? Bueno la barra Siga por arriba Y en el vestuario Se ve el musicalizador Me contó Un pajarito Sí, sí Ponemos Ponemos un poco de todo Trato de ir variando Porque si no me mata Si se me mata La barra Sí, la barra Pero bueno Por ahí es lo que más Escucho Antes de los partidos De los partidos Levantar ahí después La siesta Si, los americanos ¿Quién meteron? O sea Hip Hop Me imagino ¿Le tirás alguna? No, este año No, mucho hip hop No Pero Por ahí Sam El año pasado Sí, ponía Aero De todas formas Sam era un nacional más En ese sentido No tenía Sí, ¿no? Le re gustaba Se había adaptado Muy bien a Comodoro Sí, aparte Escuchaba todo Y ellos de por sí Andan mucho Andan casi todo el tiempo Con los auriculares Escuchando su música Entonces Sí, sí, sí Tampoco te Che, ponemos un tema Andan en la suya Y ahora Clancy está allá En Córdoba En Córdoba Te cambió el lugar Sí, hablamos por ahí Hablamos Hablamos con Sam Muchas veces Me pregunta cosas De la ciudad Y demás Y está Viviendo En el barrio En el que yo estoy Ahí Alta Córdoba Con Fico Así que A mis hermanos También se les puso seguidos Así que le tirás lugares A donde ir a comprar facturas Me imagino A donde puede comprar Que ya le dije Que tiene que aprender A ser basado Hijo Que no sabe ser asado Hace como 5 años Que está acá De ser basado O por ahí se hace Que no sabe Así se lo preparan Ojo Esa es otra buena No, pero anda Anda ahí Ahí por el barrio Ya se hizo amigo De mi hermana Los ve todo el tiempo Son bastante parecidos A vos Así que te han reemplazado Me parece Te están cambiando Te estarían cambiando Que grandes son Un genio Viste Tiaguito El fanático De acá del verde Lo amaba Tenían como algo muy Con todos los jugadores En realidad Sí, la vida Cuando ganamos El Super 4 En Buenos Aires Le di el premio Cuando Sam salió El mejor jugador del partido Sí, están todos los videos El pequeño Y tiene el gorrito verde De papá Noel Tenía todo Anda con todo verde Un capo Se sabe Todo, todo Así es Che, lindo día hoy Hermoso día La verdad que es Llovi un poquitito Anoche Por suerte No mucho Pero el viento Había semi limpiado El auto Y fue como de vuelta Mirá lo que son estos videorios Sí, viene Pero está hermosa Ayer también estuvo relleno Sí, la verdad que sí Nada que ver El clima es el reloj Muy cambiante Muy cambiante Últimamente Mal Bueno Ya llegando al club Otro día de entrenamiento Otro día de entrenamiento Duro Quien les queda hoy Y mañana Y ya estaría ¿El día del partido No entrenan? Sí El día del partido La mañana Es La práctica Solamente Tiro Más tiro Que otra cosa Y no cansar mucho Las piernas Para Cuando de la noche Ya de por sí Se empiezan a bajar Las cargas El día anterior ¿Tienes alguna cabala? No, cabala no Trato de hacer El día del partido Todos los días lo mismo Ya todo el día hacer Mantenerme en mi ordinaria Claro, lo mismo Cada día del partido Se que toca hacer lo mismo No tengo cabalas Porque trato de no salirme del libreto ¿Qué hago? Ya es una especie de cabala Sí, se le puede llamar Sí Desde comer siempre lo mismo A acostarme la misma hora Y levantarme la misma hora ¿Qué come antes de un partido? Eh, el día del partido Trato de comer El pollo con arroz O pasta No como Casi nunca Va, nunca ¿No? ¿Qué raro? No Sí, es Cuestión de la dieta Nada más Claro Emi, ¿cómo te tiene con la dieta? No, me tiene Me tiene La verdad que Me pregunto muchas cosas Y Manejamos bastante Por Por WhatsApp Consultando todo este tipo de cosas Pero Está bien Bueno, sobreviviste al mini bala Sobreviví Ya no lo podías esquivar más Ya no lo podías esquivar Ya hace mucho te venías vos Tratando de agarrar Así que bueno, acá estás Y ahora te toca Elegir a alguien Para que la próxima vez Gimnasia TV lo lleve a entrenar Ahí a la cámara Te descáselo No te voy a decir lo mismo que te dije Lo voy a cambiar A Tato Simondi Tato Simondi Te queremos acá En el bala El bala de Gimnasia TV El próximo programa Buenísimo Muy bien Bueno Ahora sí Para que me baje Después la tazia ¿Verdad? Jajaja ¡ 처� hired! Tato Simondi Vida Dos Grata Simondi Tato Simondi Tato Simondi Tato Simondi Tato Simondi Tato Simondi Gracias por ver el video.